¡La unidad! ¡La unidad! ¡La unidad! Son médicos, cirujanos, enfermeros o técnicos de laboratorio. ¡La unidad! ¡La unidad! ¡La unidad! Por la prensa se enteraron de que su hospital se cerrará antes del 1 de enero de 2013. Estamos a expectativa de la información. El gerente no ha dicho nada, el consejero no ha querido venir por aquí. ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! Se convertirá en un centro para mayores de 75 años. La mayoría, un número importante de nuestros pacientes, tienen esa edad y pretenden que lo vamos a tratar mejor eliminando una serie de servicios. Tal y como explican en este comunicado, desaparecerán las especialidades de neurocirugía, cirugía maxilofacial, torácica y cardíaca. El servicio de dermatología, pues igual, es un servicio también de los primeros de España, en el número de trasplantes y de todo tipo. Además, trasplantes que no se hacen en otros hospitales, en fin. Adiós también a todos sus proyectos de investigación. Pionero en esta materia, ha recibido durante los tres últimos años el premio nacional. ¡La unidad! ¡La unidad! En 2011 fue valorado por los pacientes como el mejor hospital de la Comunidad de Madrid. Para la Comunidad de Madrid, este hospital ha sido hasta la fecha un hospital rentable. Y si así lo ha seguido siendo, no entendemos cómo ahora ya no lo es. Desde la una de la tarde, los empleados del hospital están encerrados en el salón de actos. Y allí seguirán todo el fin de semana, hasta que la Comunidad de Madrid decida reunirse con ellos.